El padrino, Mario Puzo, primera parte, Américo, Ponacera, estaba sentado a la sala 3 de lo criminal de la corte de New York, esperaba justicia, quería que los hombres que tan cruelmente habían herido a su hija y que, además, habían tratado de deshonrarla, pagaran sus culpas. El juez, un hombre de formidable aspecto físico, se recogió las mangas de la toga, como si se dispusiera a castigar físicamente a los dos jóvenes que permanecían de pie delante del umbral, delante del tribunal. Su extensión era fría y majestuosa. Sin embargo, Américo, Ponacera, tenía la sensación de que, en todo aquello, había algo de falso, aunque no podía precisar el qué. Actuaron ustedes como unos completos degenerados, dijo el juez, severamente. Eso, eso pensó. Américo, Ponacera, animales, animales, los dos jóvenes con el cabello bien cortado y peinado, y el rostro claro y limpio, eran la viva imagen de la contrinción. Al oír las palabras del juez, bajaron humildemente la cabeza. Actuaron ustedes como bestias salvajes, prosiguió el juez. Y menos mal que no agredieron sexualmente a aquella pobre chica, pues ello les hubiera costado una pena de veinte años. El representante de la justicia hizo una pausa. Sus ojos, enmarcados por unas cejas sumamente pobladas, miraron disimuladamente al pálido enemigo. Américo, Ponacera, para luego detenerse en un montón de documentos relacionados con el caso que tenía delante. Frunció el ceño, como si que iba a decir a continuación estuviera en desacuerdo con su punto de vista. Pero teniendo en cuenta su edad, su limpio historial, la buena reputación de sus familias, y porque la ley, en su majestad, no busca venganzas de tipo alguno, les condeno a tres años de prisión. La sentencia queda en suspenso. Gracias a que llevaba cuarenta años en contacto más o menos directo con el dolor, pues era propietario de una funeraria. El rostro de Américo, Ponacera, no dejó traslucir en absoluto la decepción y el inmenso odio que le embargaban. Su joven y bella hija estaba todavía en el hospital, reponiéndose de su mandíbula rota. Y aquellos dos bestias iban a quedar en libertad. Todo había sido una farsa. Miró a los felices padres que en ese momento rodeaban a sus queridos hijos y pensó que eran plenamente dichosos. No cabía la menor duda. Sus sonrisas así lo indicaban. Por la garganta de Bonacera subió una hiel negra de amargura, que le llegó a los labios a través de los dientes fuertemente apretados. Se limpió la boca con el blanco pañuelo que llevaba en el bolsillo. En aquel preciso instante los dos jóvenes pasaron junto a él, sonrientes y confiados, sin dignarse a dirigirle una palabra ni una mirada. Bonacera no dijo nada. Se limitó a apretar el pañuelo contra sus labios. Sus padres de los bestias iban detrás. Tanto ellos como ellas tenían más o menos su edad, pero vestían de forma más americana. Le miraron a hurtadillas. La vergüenza se reflejaba en sus caras, aunque en sus ojos brillaba una luz triunfante. Entonces, Bonacera perdió el control. Os prometo que lloraréis como yo he llorado, gritó amargamente. Os prometo que lloraréis como yo he llorado. Os haré llorar como vuestros hijos me hacen llorar a mí. Había llevado el pañuelo hasta sus ojos. Los abogados defensores, con la mano en el brazo de sus defendidos, indicaron a estos que siguieran pasillo delante, pues todos jóvenes habían retrocedido en los pasos. Como si quisieran proteger a sus padres, aunque ya un gigantesco, algo así, corría para cerrar el paso a Bonacera. Pese a todo, no era necesario. Durante los años que llevaba en América, Américo Bonacera había confiado en la ley y no había tenido problemas. En ese momento, a pesar de que en su cerebro hervía el odio, a pesar de sus inmensos deseos de comprar un arma y aniquilar a los dos jóvenes, Bonacera se volvió hacia su mujer, que todavía no se había dado cuenta de la farsa que se había desarrollado ante sus ojos. Nos han puesto en ridículo, le dijo. Guardó silencio y luego, con voz firme, sin temor alguno al precio que pudieran exigirle, añadió. Si queremos justicia, deberemos arrodillarnos ante Don Corleone. En la profusa mente decorada suite de un hotel de Los Ángeles, Johnny Fontane. Johnny Fontane. Estaba tan borracho como pudiera estarlo. Cualquier marido celoso teniendo, tendido sobre una cama de color rojo, bebía whisky directamente de la botella que tenía en la mano. Y luego, para eliminar el mal sabor, sorbió un poco, un vaso lleno de agua y cubitos de hielo. Eran las cuatro de la madrugada. Su mente ebria elaboraba fantásticos planes para asesinar a su infiel mujer tan pronto como ésta volviera a casa. Si es que volvía. Era demasiado tarde para llamar a su primera esposa y preguntarle por los niños. Tampoco serviría de nada telefonear a algunos de sus amigos, ahora que su carrera estaba prácticamente destrozada. Hubo un tiempo en que muchos se hubieran sentido halagados de recibir su llamada. Ahora ya no. No pudo contener una leve sonrisa al pensar, como tiempo atrás los problemas de Johnny Fontane. Habían quitado el sueño a algunas de las demás rutilantes estrellas de América. Finalmente, mientras sorbía el enésimo trago, oyó que abría en la puerta. Siguió bebiendo hasta que su mujer se plantó ante él. Le pareció hermosísima, con su cara angelical, sus espirituales ojos color violeta y su cuerpo frágil, pero perfectamente formado. En la pantalla su belleza destacaba todavía más. Cien millones de hombres de todo el mundo estaban enamorados del rostro de Margot Aston, y pagaban por verlo en la pantalla. ¿Dónde diablos has estado? Preguntó Johnny Fontane. Por ahí fue la respuesta. Evidentemente, Margot había juzgado erróneamente la borrachera de su marido. Vio que derribaba de la mesita de cóctel, y sintió que sus dedos le atenazaban la garganta. Johnny estaba furioso, pero al ver tan de cerca el mágico rostro de su mujer, con aquellos fascinantes ojos violeta, su ira desapareció y volvió a sentirse inarme. Entonces ella cometió el error de sonreír burlonamente. Él cerró los puños y su brazo derecho tomó impulso. En la cara no, Johnny. Estoy haciendo una película, gritó Margot. La golpeó en el estómago, y ya cayó al suelo, y Johnny se le echó encima. Podía oler su aliento fragante. Mientras ella luchaba por respirar, golpeó a su esposa en los brazos y en los bronceados músculos. Unos bronceados muslos la golpeó como año sarcástico doloroso, pero que no provocaría ninguna desfiguración duradera, ni la pérdida de dientes o la deformación de la nariz. Sin embargo, sus puñetazos no tenían fuerza suficiente. No podía pegarle algo. Algo se lo impedía. Y ella se mofó abiertamente, tendía en el suelo con el vestido subida hasta los muslos. Margot gritó riendo. Vamos, Johnny. Seguí golpeando. Si ello te divierte. Johnny Fontane se levantó. La odiaba, pero nada podía contra su mágica belleza. Con una ágil pirueta de bailarina, Margot se levantó, quedó frente a su marido y se puso a bailar a su alrededor al tiempo que cantaba. Johnny no me hace daño. Johnny no me hace daño. Pobre hombre, añadió con voz triste. Se entretiene dándome azotes como si yo fuera una niña. Siempre serás un chiquillo romántico y estúpido. Incluso haciendo el amor eres infantil. ¿Te imaginas que ha de ser algo tan suave y letargado como las canciones que cantabas? Menio en la cabeza y añadió. Pobre Johnny. Adiós, Johnny. Luego se dirigió a su dormitorio y él oyó que cerraba la puerta con llave. Johnny estaba sentado en el suelo, con el rostro entre las manos. La humillación y el desespero lo abrumaban. Poco después, sin embargo, la dureza que le había ayudado a sobrevivir en la jungla de Hollywood le hizo buscar el teléfono y pedir un automóvil que le trasladara al aeropuerto. Había una persona que podía salvarlo. Regresaría a New York y acudiría al hombre que tenía el poder y la sabiduría que él necesitaba. Al hombre que le apreciaba sinceramente. Al único hombre en quien todavía confiaba. Su padrino Corleone. El padrino Corleone. El panadero Nazorine. Un hombre regordete y tosco, como sus enormes panes italianos, cubierto por una capa de harina. Miró ceñudamente a su mujer, a su hija cazadera, Catherine, y a su ayudante en la taona, Enzo. Este último llevaba el uniforme de prisionero de guerra, con una inscripción de letras verdes sobre la manga, y el mero pensamiento de que la escena que iba a seguir podía hacerle llegar tarde a la oficina del gobernador de la isla, donde tenía que presentarse periódicamente. Le aterrorizaba. Era uno de los miles de prisioneros del ejército italiano, que tenían permiso para trabajar en América y vivía bajo el constante temor de que dicho permiso le fuera revocado. Por ello, la pequeña comedia de Nazorine era, para él, un asunto muy serio. Haz deshonrado a mi familia. ¿Querías darle a mi hija un regalito para celebrar al final de la guerra? ¿Sabes que van a enviarte a tu polvorienta aldea de Sicilia? Sicilia, de una patada en el trasero. Enzo, muchacho de corta estatura, pero fuerte, constitución, se puso la diestra en el corazón. Patrón, dijo casi llorando, juro por la Santísima Virgen que nunca he abusado de su bondad. Amo sinceramente a su hija y con todo respeto le pido su mano. Sé que no tengo derecho, pero si me mandan a Italia, nunca podré regresar a América. Nunca podré casarme con Katherine. Basta ya de esta locura. Intervino Filomena, la esposa de Nazorine. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Nuestros primos de Long Island ocultarán a Enzo. Katherine estaba llorando. No tenía buen tipo ni su cara. Era muy agraciada. Además, la sombra de un bigote afeaba a su rostro. Nunca encontraría otro hombre tan elegante como Enzo. Nunca otro hombre sabría quererla tanto, con tanto amor y respeto. Me iré a vivir a Italia. Si haces algo contra Enzo, me marcharé de casa, gritó repentinamente. Nazorine la miró pensativo. La jovencita era dura de pelar. La había visto apretar las nalgas contra los muslos de Enzo, cuando éste, para sacar los panes del horno, tenía que pasar por detrás de ella. Si no tomaba las medidas apropiadas, el duro y caliente pan del granuja de su ayudante no tardaría en estar dentro del horno. De Katherine, pensó Nazorine, lascivamente. Enzo debía permanecer en América y convertirse en un ciudadano estadounidense, resolvió el panadero. Pero el asunto era difícil, tanto que sólo un hombre podía solucionarlo. Don Corleone, el padrino. Todas esas personas y muchas más recibieron invitaciones para la boda de la señora Constancia Corleone, que debía celebrarse el último sábado del mes de agosto de 1945. El padre de la novia, Don Vito Corleone, nunca se había olvidado de sus amigos, sus antiguos amigos y vecinos, a pesar de lo que ahora vivía en una enorme y suntuosa casa de Long Island. La recepción se celebraría allí y la fiesta duraría todo el día. Era indudable que sería todo un acontecimiento. La guerra con Japón acababa de terminar de modo que nadie estaría angustiado por la suerte de un hijo o familiar en el campo de batalla. Nadie estaría angustiado por la suerte de un hijo o familiar. El momento era propicio. Así durante toda la mañana del día señalado, la casa se llenó de amigos que deseaban honrar a Don Corleone. Todos traían unos paquetitos envueltos en papel color crema que contenían. Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían en demanda de ayuda y nadie salía defraudado. Nunca hacía promesas vagas ni se excusaba, alegando que sus manos estaban atadas por fuerzas más poderosas que él mismo. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Solo existía una condición, que uno que uno mismo proclamara su amistad hacia él. Y luego por sobre, por pobre que fuera el suplicante, Don Corleone asumía sus problemas, a veces el más íntimo de padrino. Y tal vez solo en prueba de agradecimiento y nunca con ánimo de lucro. Algún que otro regalo, como una botella de vino casero o una canasta de taralles hechas especialmente para ser saboreadas en la mesa de Don Corleone el día de Navidad. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad. Una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que Don Vito en cualquier momento tenía el derecho de pedir en pago cualquier pequeño servicio que precisara. En el gran día de la boda de su hijo Don Vito, Corleone estaba de pie ante la puerta principal de su casa de Long Beach para recibir los invitados. Todo gente conocida, persona de confianza, muchos debían su éxito a Don, al Don. Y en una vocación tan solemne se sentía con el derecho de llamarle padrino. Ese día incluso el personal de servicio estaba formado por amigos suyos. El encargado del bar era un viejo camarada cuyo regalo había constituido en él la aportación de todos los licores para la fiesta, además de sus servicios como experto barman. Los camareros eran amigos de los hijos de Don Corleone. La comida dispuesta sobre la mesa del jardín había sido preparada por la esposa del Don y sus amigas. Mientras que las amigas de la novia se habían encargado de la alegre decoración del jardín, Don Corleone recibía a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, con iguales muestras de afecto. Don Corleone recibía a todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, con iguales muestras de afecto. Era su carácter. Los invitados se maravillaban en voz alta de lo bien que se sentaba el smoking. Tanto decían que cualquiera hubiera podido confundirlo con el novio. En la puerta de pie junto a él se hallaban dos de sus tres hijos, el mayor de nombre Santino, pero al igual que todo el mundo llamaba Sonny. Menos su padre. Recibía la admiración de los italianos más jóvenes, aunque los maduros lo miraban con recelo. Sonny Corleone. Era alto, teniendo en cuenta que pertenecía a la primera generación americana de una familia oriunda de Italia. Medía un metro ochenta y su abundante cabellera ondulada le hacía parecer aún más alto. Su cara semejaba a la de un cupido gigantesco. Sus facciones eran correctas, pero sus labios eran gruesos y sensuales, y su barbilla con un hoyuelo en el centro resultaba casi obscena. De aspecto fuerte como un toro, se decía que su esposa odiaba tanto al lecho matrimonial como en otros tiempos habían odiado la hoguera los infiales. Las malas lenguas habían llegado a afirmar que, de joven, cuando visitaba las casas de Maranota, las rameras más curtidas le pedían tarifa doble. Durante la fiesta nupcial a algunas señoras jóvenes uniformemente, uniformemente entradidas, en carnes miraban a Sonny Corleone con ojos languidos. Sin embargo, aquel día concretamente estaba perdiendo el tiempo. A pesar de la presencia de su esposa y de sus tres hijos de corta edad, Sonny Corleone tenía la vista puesta en Lucy Mancini, la dama de honor de su hermana, la muchacha que conocía los planes de Sonny. Estaba sentada junto a una de las mesas del jardín, llevaba el traje de gala, con una tiara de flores encima de su lustruoso pelo negro. Había flirteado con Sonny con el curso de la última semana durante los ensayos de la ceremonia y aquella mañana, ante el altar, había rozado su mano. Una joven soltera no podía ser más. A Lucy no le importaba que Sonny no fuera un gran hombre como su padre ni tuviera probabilidades de serlo. Sonny Corleone era fuerte, tenía valor, se mostraba siempre generoso y era del dominio público que tenía un corazón muy grande, noble y a menudo tierno. Por desgracia carecía de la humildad de su padre. Y su genio, pronto y vivo, le hacía caer a menudo en errores de apreciación. Si bien le consideraba un excelente colaborador en los negocios de su padre, muchos dudaban de que éste lo nombrara su heredero. El segundo bastago de Don Corleone. Frederico, conocido como Fred o Fredo, era el hijo con el que sueñan todos los padres italianos, cumplidor, leal, siempre al servicio de su padre. Tenía treinta años y seguía viviendo con sus progenitores. Era más bajo y corpulento que su hermano, pero se le parecía la misma cabeza de Cupido. El mismo pelo ondulado, idénticos labios gruesos. Pese a ello, los labios de Fred no eran sensuales, sino graníticos, aunque de carácter más bien terco. Nunca discutía con su padre ni le causaba disgusto alguno por causa de las mujeres. A despecho de tales virtudes, no poseía el magnetismo personal ni la fuerza animal tan necesaria para los conductores de nombres. Conductores de hombres, así pues, tampoco se le consideraba un heredero probable de los negocios familiares. El tercero, Michael. No se encontraba junto a su padre y hermanos. Había ido a sentarse en el más apartado rincón del jardín, aunque allí logró escapar a las atenciones de los amigos de la familia. Michael. Carleone. Era el menor de los hijos del don, el único que no se había dejado guiar por el gran nombre. No tenía la cara de cupido de sus hermanos, y su negro pelo era más bien liso, su piel apenas morena. Hubiera sido la envidia de cualquier muchacha. Poseía una belleza delicada, casi femenina, hasta el punto que el don había tenido sus dudas acerca de la masculinidad del menor de sus hijos. Afortunadamente, tales inquietudes se disiparon en cuanto Michael cumplió diecisiete años. Michael se había sentado en la mesa más apartada del jardín, como si quisiera dar a entender su voluntaria separación de la familia. A su lado le estaba la muchacha de la que todos habían oído hablar, pero a quien nadie hasta entonces había visto. Michael se había portado bien naturalmente y le había presentado a todos los invitados a su familia. La verdad era que la chica no había causado gran sensación, ni mucho menos. Esa había parecido demasiado delgada, demasiado fina, y su rostro excesivamente inteligente para una mujer por no mencionar sus maneras. Muy desinhibidas para una muchacha soltera. Y su nombre, que sonaba tan extraño a los oídos de todos los presentes, se llamaba Kai Adams. Y si hubiera dicho el resto de invitados que su familia residía en América desde hacía más de doscientos años y que su nombre era de lo más corriente, ellos se hubieran encogido de hombros. Todos se dieron cuenta de que el Don apenas prestaba atención a su tercer hijo, Michael. Había sido su favorito antes de la guerra, y por lo tanto el presunto heredero de los negocios familiares cuando llegara el momento había heredado la fuerza reposada y la inteligencia de su padre, y tenía un modo de actuar innato que le granjeaba el respeto de todos. Pero cuando al estallar la Segunda Guerra Mundial, Michael Corleone se alistó voluntario en la marina, contrario abiertamente a los deseos de su padre. Don Corleone no tenía el deseo ni la intención de dejar que su hijo menor muriera al servicio de un país que él consideraba extraño. Se hicieron arreglos secretos y algunos médicos fueron sobornados. Preparar todo aquello costó mucho dinero. Pero Michael tenía 21 años y nada podía hacerse contra su voluntad. Al final se alistó y luchó en el Pacífico. Llegó a capitán y recibió varias condecoraciones. En 1944 la revista Life publicó un reportaje gráfico en sus numerosas hazañas. Cuando se silenció a principios de 1945 a causa de una herida sin tener la menor sospecha de que su madre había hecho todos los preparativos para que se le diera de baja. Permaneció en casa durante unas semanas pero luego sin consultar a nadie se matriculó en el Dartmouth College de Hanover en New York, New Hampshire. No había vuelto al hogar paterno desde entonces y esta ocasión lo hacía para asistir a la boda de su hermana y para mostrar a la familia, su futura esposa, aquella descolorida muchacha americana. Michael Corleone se había retirado hasta aquel rincón del jardín para contar a Kai Adams chismes y anécdotas relacionadas con alguno de los invitados. Le divertía ver a Kai encontraba pintorescas a todas aquellas personas y como siempre le encantaba el interés que la muchacha mostraba por todo cuanto no conocía. Finalmente la atención de Kai se concentró en un grupito de hombres que se hallaban reunidos alrededor de un barril de vino casero. Los componentes del pequeño grupo eran Américo, Bonacera, El Panadero, Nazorine, Anson y Coppola y Luca Brasi. Con su agudeza habitual, ella comentó que ninguno de los cuatro parecía excesivamente feliz. No, no lo son, contestó Michael riendo. Están esperando ver a mi padre en privado. Todos tienen favores que pedirle. En efecto, los cuatro hombres no perdían de vista al don. Mientras Don Corleone recibía efusivamente a los invitados que llegaban, un Chevrolet negro se detuvo a la entrada de la Alameda. Sus dos ocupantes sacaron del bolsillo unas libretas y sin disimulo alguno fueron anotando los numerosos los números de la matrícula de los coches allí aparcados. Anotaron todos los números de la matrícula de los coches allí aparcados. Deben ser policías, dijo Sonny, volviéndose hacia su padre. La calle no es mía. Que hagan lo que les de la gana. Respondió Don Corleone, encogiéndose de hombros. Los toscos rasgos de Sonny enrojecieron de ira. Estos piojosos no respetan nada. Vocífero. Bajo los escalones de la casa se dirigió hacia donde habían aparcado el Chevrolet negro. Furioso se enfrentó al conductor y éste, sin parpadear siquiera, se limitó a mostrarle una tarjeta de identificación de color verde. Sonny retrocedió sin decir palabra y escupió sobre el maletero del vehículo. Supuso que el conductor saldría del automóvil para pedirle explicaciones, pero no sucedió nada. Son del FBI. Informó a su padre cuando llegó a la puerta de la casa. Anotaron el número de la matrícula de los coches de nuestros invitados, los muy sardos. Don Corleone sabía perfectamente quiénes eran. Había advertido a sus amigos más íntimos que no acudieran a la fiesta en sus propios automóviles. Aunque desaprobaba el comportamiento de su hijo mayor, el berrinche no había resultado del todo inútil. Con toda seguridad había servido para convencer a los agentes federales de que no esperaban su presencia. Por ello, Don Corleone no se enfadó. Hacía muchos años que había aprendido que es preciso soportar algunos insultos y también sabía que en este mundo siempre llega el momento de que el más humilde de los hombres, si mantiene los ojos bien abiertos, puede vengarse de los más poderosos. Era esto lo que evitaba que el don perdiera la humanidad que siempre le había caracterizado y que tanto admiraban sus amigos. En el jardín de la parte posterior de la casa, la orquestina empezó a tocar. Ya habían llegado todos los invitados. Don Corleone se olvidó de los intrusos y, acompañado de sus dos hijos mayores, se dirigió al lugar donde se celebraba la fiesta. En el enorme jardín había centenares de personas. Algunas bailaban sobre la improvisada pista de madera, engalanada con flores. Otras permanecían sentadas junto a las largas mesas cubiertas de sabrosos manjares y vino tinto. La joven esposa, Connie Corleone, estaba en una mesa algo más elevada de las demás en compañía del novio, de las damas de honor y algunos servidores. Todo estaba preparado al viejo estilo italiano. No era del gusto de Connie, pero había consentido hasta no disgustar a su padre, considerando que ya le había contrariado bastante al escoger al que ahora era su marido. El novio, Carlo Ricci, era el hijo de padre siciliano y madre del norte de Italia, de la que había heredado el cabello rubio y ojos azules. Sus padres vivían en Nevada, pero Carlo había abandonado aquel estado debido a un pequeño problema con la ley. En New York, conoció a Sonny Corleone y a través de éste, a Connie, Don Corleone. Naturalmente, él vio a algunos amigos suyos a Nevada para averiguar qué clase de problema había tenido Carlo con la policía. Resultó ser una simple imprudencia juvenil con una pistola. Nada grave, por lo que sin muchas dificultades se pudo conseguir que quedara sin registrar para que el historial de Carlo fuera inmaculado. Además, los enviados del don habían aprovechado la ocasión para obtener la información detallada del juego en Nevada. Y fue tanto el interés de Corleone por el asunto que empezó a considerar la posibilidad de efectuar una importante inversión en Las Vegas. Parte de la grandeza del don radicaba en que sabía sacar partido de todo. Connie Corleone no era una belleza. Delgada y nerviosa tenía todas las probabilidades de convertirse en una vieja gruñona, pero ese día, con su blanco vestido de novia y su aire virginal, parecía casi hermosa. Bajo la mesa de madera su mano descansaba sobre uno de los fuertes muslos de Carlo. Mientras sus gruesos labios de cupido enviaban un beso al que ya era su marido, encontraba a Carlo increíblemente guapo. Muy joven todavía, Carlo Rizia había trabajado de Baracero en Nevada, y como recuerdo de aquellos años poseía unos brazos tremendamente musculosos y unos hombros que amenazaban con romper el smoking. Contempló los amorosos ojos de su esposa y le sirvió vino. Se mostraba afectadamente cortés con ella. Como si estuviera representando una comedia, sin embargo, los ojos se le iban con frecuencia hacia la bolsa de seda que la novia llevaba en el hombro derecho, y que ya estaba llena de sobres de dinero. ¿Cuánto habría? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? Carlo Rizia sonrió. Era solo el principio. Después de todo, ahora formaba parte de la familia. Tendrían que mantenerlo. Entre los invitados, un apuesto joven cuya cabeza semejaba a la de un hurón. Tenía también los ojos fijos en la bolsa de seda por puro hábito. Paul y Gato se preguntaba cómo podría hacerse con la abultada bolsa. La idea le divertía, aunque sabía que era una locura. Un sueño inocente como el de los niños cuando abaten tanques con pistola de juguete. Miró a su jefe, Peter Clemenza, gordo y de mediana edad, que bailaba alegres tarantelas con las jovencitas. Clemenza inmensamente alto, tremendamente pesado, danzaba con una maestría y un abandono tales que, a pesar de que su prominente estómago chocaba lascivamente una y otra vez con los senos de sus jóvenes compañeras de baile. Todo el mundo le aplaudía. Cuando terminaba un baile, algunas mujeres de más edad le tomaban del brazo para hacer su siguiente pareja. Los hombres más jóvenes se habían retirado respetuosamente de la pista y aplaudían para acompañar la música de las mandolinas. Al final, completamente rendido, Clemenza se sentó entonces Pauli, gato. Le sirvió un vaso de vino tinto, bien frío, y con su pañuelo de seda le secó la sudorosa frente. Clemenza jadeaba como un cachalote. Apuró el vaso y en lugar de dar las gracias a Pauli. Le dijo con esperanza. Le dijo con aspereza. El papel de jurado de concurso de baile no te va. Dedícate a tu trabajo. Date una vuelta por ahí fuera para comprobar que todo está en orden. Sin hacer comentario alguno, Pauli desapareció entre la gente justo cuando los músicos se tomaban un pequeño respiro. Entonces, un joven llamado Nino Valentí tomó una mandolina. Apoyó el pie izquierdo sobre una silla y comenzó a cantar una obscena canción siciliana. El rostro de niño Valentí era de facciones muy correctas, pero en él empezaba a verse las huellas del alcohol. Permaneció con los ojos entornados mientras la lengua acariciaba las groseras palabras de la canción. Las mujeres chillaban jubilosamente y los hombres coriaban la última palabra de cada estrofa. Don Corleone especialmente reacio a tales demostraciones y a pesar de que su corpulenta esposa gritaba gozosamente con las demás mujeres, desapareció disimuladamente en el interior de la casa. Sonny Corleone se apresura a dirigirse a la mesa de los novios y se sentó al lado de Lucy Mancini, la dama de honor. No había peligro. Su esposa estaba en la cocina dando los últimos toques al pastel de bodas. Sonny murmuró unas palabras al odio. Murmuró unas palabras al oído de la joven que se levantó al cabo de los minutos. Él siguió a la muchacha aunque para disimular de vez en cuando mientras pasaba entre la muchedumbre. Se detenía a intercambiar unas pocas palabras con algún que otro invitado. Todos los ojos le seguían. La dama de honor, completamente americanizada por tres años de escuela superior, era una espigada muchacha que tenía ya cierta reputación. Durante los ensaños de la boda había coqueteado con Sonny Corleone de forma desenfadada como sin darle importancia al considerar que no había nada malo en bromear un poco con el hermano de la novia. En ese instante levantándose un poco el vestido para evitar que rozara la hierba, luz y mancini, se dirigía al interior de la casa sonriendo con falsa inocencia. Una vez dentro emprendió el camino del cuarto de baño donde permaneció breves momentos cuando salió Sonny Corleone, que la esperaba en el rellano del piso superior le indicó que subiera. Desde detrás de la ventana cerrada del despacho de Don Corleone, Thomas Hagen contemplaba la fiesta que se celebraba en el jardín a su espalda. Las paredes estaban cubiertas por estanterías atestadas de libros de derecho. Hagen era el ahogado del don. Además de su consigliere, y como tal su posición dentro de la familia era de la capital importancia. Pese a no perder a ella, en aquella habitación él y el don habían resuelto muchos problemas, algunos verdaderamente espinosos. Por ello cuando vio que el padrino abandonaba la fiesta y entraba en la casa, comprendió que, a pesar de la boda, tendrían un poco de trabajo seguramente, el don venía a verlo. Luego vio que Sonny hablaba al oído de Lucy Mancini y fue testigo de la pequeña comedia que se había desarrollado a continuación. Dudó sobre la conveniencia de informar al don de ello, pero decidió que era mejor no hacerlo. Regresó a su mesa de trabajo, abrió un cajón y sacó una lista de personas que habían obtenido permiso de hablar con el don en privado. Cuando el don entró en la estancia, Hagen le entregó la lista. Don Corleone asintió con un gesto. Deja a Bonacera para el final, indicó. Hagen salió al jardino de los que habían solicitado entrevista. Estaban reunidos alrededor del barril de vino y señaló al panadero, el gordo Nazorini. Don Corleone recibió al hombretón con un abrazo de niños. Habían jugado juntos allá en Italia y su majestad nunca se había roto. Cada año por Pascua, don Corleone recibía unas tortas grandes como ruedas de camión hechas de queso y trigo, con la corteza de color dorado. En Navidad y en ocasión de fiestas familiares, toda clase de pasteles confeccionados en el horno de Nazorini proclamaban el respeto que éste sentía por el don. Y desde hacia largos años, malos y buenos, Nazorini pagaba religiosamente su tributo a la unión de panaderos. Organizada por el don, nunca había pedido un favor a excepción de los cupones para adquirir azúcar durante la guerra. Ahora había llegado el momento de hacer valer sus derechos de amigo leal y don Corleone se sentía muy complacido de poder ayudarle. Don Vito dio al panadero un cigarro de Nobili y un vaso de dorado estrega y apoyó la mano en el hombro de Nazorini, como animándole a hablar, una prueba evidente de la humanidad del don. Por amarga experiencia sabía cuánto valor se necesitaba para pedir un favor de un amigo. El panadero se contó la historia de su hija y Enzo, un buen muchacho italiano oriundo de Sicilia, que había sido capturado por unas tropas americanas y enviado a Estados Unidos como prisionero de guerra y puesto en libertad bajo las palabras para sustituir en algunos trabajos a los que luchaban enfrente, entre el honrado Enzo y la pura Caterine. Había nacido un gran amor, pero ahora que la guerra había terminado el pobre muchacho sería repatriado a Italia y ella seguramente moriría de pena. Sólo el padrino Corleone podía ayudar a los jóvenes enamorados. Era su última esperanza. El don y Nazorini paseaban de un lado a otro de la habitación la mano del don siempre sobre los hombros del panadero. Don Corleone comprendía perfectamente sus gestos afirmativos. Así lo indicaban el problema cuando el panadero hubo terminado, don Corleone sonrió amistosamente. —Deja de preocuparte, amigo mío —dijo. Luego le explicó cuidadosamente lo que había que hacer. Hablaría con él. Miembro de la Cámara de Representantes del Distrito, de quien se ocuparía de que Enzo se convirtiera en el ciudadano americano. Con toda seguridad del Congreso no se opondría, pues los congresistas suelen ayudarse mutuamente. Don Corleone añadió que el asunto costaría dinero, unos cuantos dos mil dólares más. O menos que él personalmente se haría cargo de todo. ¿Tenía el amigo Nazorini algún inconveniente? El panadero negó vigorosamente con la cabeza nunca si hubiera atrevido a esperar semejante favor a cambio de nada. Y es que Nazorini sabía que un acta especial del Congreso no era cosa fácil de obtener. El panadero casi lloraba de agradecimiento. Don Corleone lo acompañó. —Hasta la puerta. Asegurándole que recibiría la visita de las personas encargadas de los detalles y de rellenar los documentos necesarios antes de adentrarse en el jardín. El panadero lo abrazó con emoción. —Nazorini hará un buen negocio, observó Hagen. Sonriendo, obtendrá un yerno y un ayudante barato y perpetuo. Todo por dos mil dólares. Luego, tras una pequeña pausa, añadió. —¿A quién tengo que encarar el asunto? —¿A quién le encargamos el asunto? —No a nuestro paesano. —Respondió Don Corleone. —Tras unos instantes de reflexión, encarguéselo al judío del distrito vecino. Ahora de la guerra ha terminado, supongo que se nos presentarán otros muchos casos parecidos. Deberíamos tener más gente en Washington, para que puedan observar el trabajo más nos espera. Y eso sin alterar los precios. Hagen anotó en su libreta. No el congresista Luteco, sino Fischer. El hombre de Hagen, acompañó en segundo lugar, es atormentado por un problema muy simple. Se llamaba Anthony Coppola. Anthony Coppola. Y era hijo de un hombre con el que Don Corleone Había trabajado en su juventud con el tendido de una vía ferroviaria. Necesitaba 500 dólares para abrir una pizzería y apagar el repósito de los muebles y enseres. Incluido el horno especial, y por razones que no hacen al caso, no querían concederle el crédito. El don sacó de uno de sus bolsillos un fajo de billetes y contó, pero el dinero no alcanzaba. —Préstame 100 dólares, te lo devolveré el lunes. Cuando vaya al banco, dijo a Tom Hagen, sonriendo. Coppola se le apresuró a asegurar que con 400 ya se arreglaría, pero Don Corleone le dio un golpecito amistoso en el hombro. —Esta boda me ha dejado un poco cortito de dinero, le confesó humildemente como disculpándose. Don Corleone tomó el dinero que le entregaba Hagen, lo añadió al que había sacado de su bolsillo y se lo tendió todo a Antoni Coppola. Hagen no podía disimular su admiración. El don siempre insistía en que si un hombre es verdaderamente generoso hace los favores de un modo personal, seguro que Antoni Coppola se sentía halagado al ver que un hombre como el don pedía prestado para él. —Naturalmente, Antoni Coppola sabía que el don era millonario, pero ¿cuántos millonarios habrían hecho eso por un pobre amigo lo que Corleone acababa de hacer? En cuanto Coppola hubo salido, el don interrogó con la mirada a Hagen. —No está en la lista, pero Luca Brasi desea verle. —Anunció. —Comprende que no puede ser en público, pero quiere felicitarle a usted personalmente por primera vez el don parecía degustado. —¿Es necesario? —preguntó. —Usted lo conoce mejor que yo, alegó Hagen. —Está muy contento por haber sido invitado a la boda. Creo que no lo esperaba. —Supongo que querrá darle las gracias. Don Corleone asintió e indicó con un ademán que Luca Brasi podía ser llevado a su presencia. En el jardín, Kai Adams Quedó impresionada por la furia violacia impresa en el rostro de Luca Brasi. Michael había llevado a Kai a la fiesta para que la muchacha poco a poco fuera comprendiendo qué clase de hombre era su padre. Sin embargo, Kai solo parecía considerar al don como un hombre de negocios. Poco escrupuloso, Michael decidió contarle parte de la verdad, aunque de modo indirecto le explicó que Luca Brasi era uno de los hombres más temidos de los bajos fondos del este. Según se contaba, su mayor talento consistía en realizar personalmente los asesinatos que se le encomendaban al no tener cómplices. Era casi imposible que la ley lo descubriera. —No sé hasta qué punto es cierto todo esto. Lo que sí sé es que... —Es una especie de amigo de mi padre. Dijo Michael, sonriendo levemente. —Por primera vez Kai empezó a comprender. —¿Insinúas que un hombre así trabaja para tu padre? —preguntó insegura. —Al diablo con todo, pensó Michael. Kai podía y debía saberlo. —Hace casi 15 años, algunos individuos trataron de hacerse con el negocio de importación de aceite de mi padre. Trataron de matarlo y casi lo lograron. Luca Brasi se encargó de ello, resultando... —Resultado, mató a seis hombres en dos semanas, pero el cual terminó la famosa guerra del aceite de oliva. Explicó Michael, quien al final sonrió como si hubiese explicado un chiste. —¿Quiere decir que tu padre fue tiroteado por una banda de gampsters? Preguntó Kai con voz estremecida. —Hace 15 años... —Desde entonces... —Todo ha sido una balsa de aceite, respondió él. —Temiendo haber ido demasiado lejos. —Demasiado lejos. —Sólo quieres asustarme, dijo Kai. —Lo que ocurre es que... —No quieres que me case contigo, bromeó la muchacha, dándole un amistoso codazo en las costillas. —Te crees muy listo, ¿eh? —Sólo pretendo que lo medites bien. Contestó Michael, devolviéndole la sonrisa. —¿De verdad mató a seis hombres? Interrogó Kai. —Eso dijeron los periódicos, contestó Mike. —Nadie pudo probarlo, pero... —Se cuenta otra historia de Luca Barassi, una historia de la que nadie hablaba. —Debe ser tan terrible que ni siquiera mi padre la menciona jamás. —Tom Hagen lo sabe. —Pero nunca ha querido contármela en cierta ocasión, bromeándole. —Dije, ¿cuándo seré lo bastante mayor para que me expliques esa historia relacionada con Luca? —Tom me contestó. —Cuando tengas cien años. —Realmente, Luca Barassi era un hombre capaz de sustar al mismo diablo de corta estatura y cuadrado. Su sola presencia llevaba la intranquilidad a cualquier ambiente. Sus ojos eran color marrón, pero fríos, como el hielo. Su boca, más que cruel, parecía sin vida, delgada como de goma y de color morado. Tenía fama de ser un hombre terriblemente violento y era legendaria su devoción por Don Corleone. De hecho, en sí mismo era una de las bases sobre las que se asentaba el poder del Don. No había muchos como él. No temía a la policía, ni a la sociedad, ni a Dios, ni al infierno. No temía ni amaba a nadie, pero había elegido, había escogido temer y amar a Don Corleone. Una vez en presencia del Don, el terrible Barassi se convirtió en manso cordero. Dio en la hora buena a Don Corleone y expresó su esperanza de que el primer bastago fuera un niño. Luego entregó al Don un pequeto lleno de dinero como obsequio para los recién casados. Había logrado su objetivo. Ajen se dio perfecta cuenta del cambio obterado por Don Corleone, quien recibió a Brassi, tal como un rey saludaría a un súbdito, que le hubiese prestado un gran servicio, es decir, guardando las distancias pero con respeto. Y consideración todos los gestos, todas las palabras de Don Corleone indicaban a Luca Brassi con toda claridad que se le valoraba en gran medida. El don no mostró sorpresa ni por un momento ante el hecho de que el regalo le fuera entregado personalmente. Lo comprendía. La suma que había en el sobre superaba casi, con toda seguridad, la de los demás sobres. Brassi había pasado muchas horas decidiendo cuál sería la suma más adecuada, teniendo en cuenta que la resta, lo que probablemente darían los demás. Brassi quería ser el más generoso para demostrar el alcance de su respeto, y esa era la razón por la que había querido entregar en persona su sobre al don Torpeza, que el don supo disculpar. Hagen vio que el rostro de Luca Brassi mudaba su expresión por lo general siniestra. Por otra cosa casi alegre y amable antes de salir de la estancia, el hombre besó la mano del don, mientras Hagen, prudente, le dedicaba una amistosa sonrisa que Brassi agradeció con mueca cortés de sus finos y amoratados labios. Cuando la puerta se cerró detrás de Luca Brassi, don Corleone lanzó un suspiro de alivio. Aquel era el único hombre del mundo capaz de ponerle nervioso. Era una fuerza de la naturaleza, una fuerza que nadie podía controlar del todo. Al tratar con él era preciso poner el mismo cuidado que al manejar dinamita. El don se encogió de hombros, también era posible hacer estallar dinamita, sin peligro alguno. Si llegaba el caso, miró interrogativamente a Hagen. —¿Es buena será el único que queda? —preguntó. Ajena sintió don Corleone, pareció meditar durante unos instantes. Antes de hacerlo entrar, di a Santino que venga. Indicó finalmente, debo enseñarle algunas cosas. En el jardín, Hagen buscó ansiosamente a Sonny Corleone. Dijo a Bonacera que tuviera paciencia y se dirigió hacia donde estaba Michael Corleone y Kai Adams. —¿Has visto a Sonny por aquí? —preguntó. Michael negó con la cabeza. —Vaya —pensó Hagen. —Si Sonny se pasaba toda la fiesta, dale que te pegó en una habitación con la dama de honor a Bria Ligo Grande. Su esposa y los familiares de la chica, un desastre. Preocupado, apresuró el paso hacia el lugar por el que hacia media hora había desaparecido Sonny. Al ver que Hagen se dirigía a la casa. Kai Adams preguntó a Michael Corleone. —¿Quién es? —Me ha dicho que es tu hermano, pero su apellido es diferente y, además, no parece italiano. —Tom vive con nosotros desde que tenía doce años —respondió Michael. Sus padres fallecieron. Y él vagabundeaba por las calles con una infección en los ojos. Sonny lo atrajo a casa una noche y se quedó. No tenía dónde ir. Vivió con nosotros hasta que se casó. Kai Adams —Estaba maravillado. Maravillada. ¡Qué romántico! Tu padre se ve... Tu padre debe ser una persona de gran corazón. No todo el mundo se dedica a adoptar niños teniendo tantos hijos propios. Michael consideró que no vale la pena explicarle que los inmigrantes italianos consideraban que cuatro hijos eran pocos. Tom no fue adoptado, simplemente vivió con nosotros, se limitó a decir. —Ya. ¿Y por qué no lo adoptasteis? Preguntó ella con curiosidad. —Jejeje. Michael se rió. Porque mi padre dijo que no teníamos derecho a cambiar el apellido de Tom. Siempre consideró que sería una falta de respeto hacia sus padres. ¿Vieron cómo Hagen y Sonny se dirigían al despacho de Aldón y Kai señaló a Américo Bonacera? —¿Por qué molestan a tu padre con asuntos de negocios en un día como este? Preguntó. Michael volvió a reír. —Porque saben que un siciliano no puede negar nada el día de la boda de su hija, contestó. Y ningún siciliano es capaz de dejar escapar una oportunidad como esta. Lucy Mancini se levantó un poco la falda y subió las escaleras. El abotargado rostro de cúpida de Sonny Corleone, más obsesivo todavía a causa del alcohol, la atemorizaba. Pero su juego con él durante toda la semana había sido emprendido y mantenido, con el único propósito de terminar en una cama. Los dos flirteos, aunque había sostenido en su época de estudiante, no le habían hecho sentir nada. Y solo había durado una semana. Durante el verano, mientras preparaban la boda con su mejor amiga, Connie Corleone, Lucy oyó lo que se murmuraba de Sonny. Una tarde de domingo en la cocina de los Corleone, Sandra, la esposa de Sonny, habló muy claramente. Sandra era una mujer tosca y afable, que había nacido en Italia, pero fue llevada a América. Siendo aún muy niña, era de complexión fuerte y poseía unos pechos muy desarrollados. En cinco minutos de matrimonio había dado a luz tres veces. Cinco años de matrimonio y había dado a luz tres veces. Sandra y las otras mujeres se pusieron a bromear con Connie acerca de los tormentos que se sufren en el lecho nupcial. Dios mío, había exclamado Sandra. Cuando dormí por primera vez con Sonny, por poco me muero del susto. Después del primer año, mis partes ya estaban como a los macarrones después de hervir una hora. Cuando supe que hacía la misma faena a otras muchachas, fui a la iglesia y encendí un sirio. Todas habían reído, en cambio Lucy, que sintió un hormigueo entre las piernas.